Bienvenidos. Kinema es una plataforma de streaming de películas y series. Al comenzar, nos encontraremos con la landing page, donde encontramos los botones de login, register y un botón que nos invita a recorrer la página. También nos cuenta que Kinema es responsive y nos muestra los planes de pago existentes. Ingresemos. En el home, nos encontramos principalmente con la película top 1 del momento. Si bajamos, nos encontramos con carruseles con diferentes categorías. En este caso tenemos trending, on theater, popular. Si deslizamos para la derecha o izquierda, nos encontramos con 20 películas o series por carrusel. En el apartado de movies o TV shows, nos encontramos con películas y series de todos los géneros. A medida que bajamos buscando más películas o series, estas van apareciendo a requerimiento. Tenemos diferentes filtros por género, por ejemplo, busquemos las películas de romance. Cuando ingresamos al detalle de una película o serie, nos encontramos con información de la misma, como rating y descripción. También tenemos un espacio para comentarios de los usuarios y unos botones que nos invitan a loguearnos o registrarnos si queremos disfrutar el contenido. En este caso, vamos a registrarnos. Procedemos a llenar los campos, como nombre de usuario, mail y contraseña. Si todo fue correcto, nos llegará un mail de bienvenida a Kinema y nos dará para elegir dos opciones de precios, basic o premium. Arranquemos con el basic. Como usuario basic, ya podemos alquilar el contenido, darle like y dejar un comentario. Vamos a alquilarla. Chequeamos que sea el contenido que queremos alquilar, el precio y por debajo de la imagen nos muestra cuánto tiempo la tendremos disponible. Llenamos el contenido del formulario, cargamos la tarjeta y listo. Si la alquiler se realizó con éxito, nos llegará un mail con la información y ahora tendremos el botón de watch para disfrutar el contenido. Una vez vista, volvamos. En este caso, no quiero alquilarla, quiero hacer premium. Voy al perfil, upgrade your plan, nos lleva a la opción de pago para premium. Recordamos que siendo premium, ya tendremos todo el contenido de Kinema disponible para disfrutar. Llenó el formulario, confirmo, nos dará una notificación de que todo fue correcto y también un mail a nuestra casilla. Vuelve a la serie y ya tenemos el contenido disponible para ver. Ahora, siendo premium, tendremos la posibilidad de agregar películas a una watchlist desde el botón de my list, las cuales se guardarán en un carrusel en el home y en el perfil. En el caso de que ya la hayamos visto o simplemente la querramos quitar, también podremos hacerlo. Dirijámonos a nuestro perfil, en el cual podremos ver nuestra información básica, cancelar la suscripción, eliminar nuestra cuenta, cambiar el nombre de usuario y cargar una foto como avatar. También encontraremos nuestra watchlist o películas alquiladas. Entremos ahora como un usuario admin. En este caso, encontraremos un panel con la información de todos los usuarios registrados en Kinema y su estado. También encontraremos en otro panel todo el contenido de Kinema, películas y series con sus respectivos detalles y comentarios. También tenemos la opción de poder bañar al usuario o eliminar el comentario en el caso de que no cumpla con nuestras políticas. Tenemos también un usuario owner. Este tiene la posibilidad de asignar o eliminar usuarios admin y también tiene el acceso a todas las estadísticas de Kinema.